¡Preparado! ¿Qué tal de Ayrtel? Nunca sin tus amigos. Enamorados del buen cine los lunes con José Luis Garci. Yo no comparto un hombre con otra mujer, aunque sea la suya. Para Tulio, la infidelidad forma parte de todo buen matrimonio. Ninguna mujer ha conseguido jamás imprestarme tanto. Por favor, ayúdame. Sin embargo, el corazón de Juliana solo puede tener un dueño. Juliana está embarazada. Nadie debe sospechar nada jamás. El inocente. Una película de Luquino Visconti. Tú ve jamás. Y pensando y amándole a él, estás amando a su padre. Mañana por la noche, qué grande es el cine de la dos. Tú te cepillas dos veces al día. Pero cada vez que comes, los ácidos de la placa pueden atacar tus dientes. Si no puedes usar tu cepillo, mastica Chicle Orbit sin azúcar. Así producirás más saliva, que neutraliza los ácidos y ayuda a proteger tus dientes. Después de comer, mastica Chicle Orbit. Y ahora, nuevo Orbit Miel y Limón. Si quieres vencer la tentación de fumar, los parches de nicotina Nicotinel TTS te darán la ayuda que necesitas. Nicotinel TTS. La ayuda eficaz para dejar de fumar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Culpable de amor. Víctima de la sospecha. Tocado por un asesino. El próximo domingo, estreno en la primera. La primera.